Música Unidos por Gran Canaria alerta que una nueva deuda del Ayuntamiento de Telde con la Seguridad Social por un importe de 66,73 euros hará que el municipio pierda cuatro subvenciones a servicios sociales si esta situación no se subsana antes del próximo martes. La formación insularista sostiene que el gobierno de Carmen Hernández tuvo conocimiento de esta deuda desde el mes de marzo y que el trámite lleva aproximadamente 15 días en el órgano económico a la espera del pago a la Seguridad Social. Unidos por Gran Canaria asegura que si esta cantidad no se abona antes del próximo martes se perderán cuatro importantes proyectos como son Oseo Adaptado, Educere, Diviértete Sin Barreras y otro también de Ámbito Social. Juan Antonio Peña, concejal y portavoz de Unidos por Gran Canaria, insta a la alcaldesa a priorizar las obligaciones y servicios a la ciudadanía y no esperar a gobernar a golpe de titular, acción por la que se está caracterizando. Hay que recordar que no es la primera ocasión que el Ayuntamiento de Telde deja de percibir subvenciones o ve amenazada la llegada de fondos de otras administraciones por deudas contraídas con la Seguridad Social. La Consejería de Transportes del Cabildo prepara la contratación de un estudio sobre la oferta y la demanda de taxis en el aeropuerto de Gran Canaria para decidir si establece un contingente máximo de concesión de transfer para recoger viajeros a las licencias que no sean de Telde e ingenio. Cuatro licencias de taxi acapararon en 2016 hasta 3.400 autorizaciones para recoger viajeros en las áreas sensibles de este servicio público de Gran Canaria, representando el 9,26% de todos los transfers dados por la plataforma telemática del Cabildo que los regula. El consejero de Transportes del Cabildo, Francisco Trujillo, anuncia que se iniciará el procedimiento negociado por invitación a tres empresas para contratar el estudio específico de la oferta y demanda de taxis en Gando, que determine si debe establecerse un cupo máximo de transfer por licencia de taxi. Hay una serie de licencias que hacen un sobreabuso de esta figura, según admite Trujillo a la luz de las cifras de la plataforma telemática del transfer, que ha detectado que hay 13 licencias que realizan una media de entre 40 y 75 viajes al aeropuerto al mes y otras 17 que van entre 30 y 40 veces, cuando la norma dice que debe ser un servicio esporádico. Nueva Canarias celebrará hoy viernes y mañana sábado su cuarto congreso nacional en Las Palmas, donde su presidente y fundador, Román Rodríguez, se presentará a la reelección con una plancha que contará con cinco o seis vicepresidencias y hasta doce secretarías. Rodríguez presentará el informe de gestión de la Ejecutiva saliente, su posición ante la crisis económica, su rechazo a las políticas económicas conservadoras tanto de la Unión Europea como del Gobierno de España, su apoyo a los más débiles y su repulsa a leyes como la reforma laboral o la LOMCE, entre otras normas. A pesar de la irrupción de nuevas fuerzas, el líder de Nueva Canarias ha calificado de muy buenos los resultados de los últimos comicios para su formación, al pasar de 92 a 133 concejales, de 5 a 13 consejeros de Cabildos, de 2 a 5 diputados regionales y mantener el escaño de Pedro Quevedo en el Congreso, por lo que ha calificado como positivo su balance de alianzas. Según Rodríguez, los documentos de Nueva Canarias definen bien su visión de Canarias, ya que para el próximo periodo quieren una economía que genere empleo, reparta riqueza y genere bienestar. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha matizado este jueves que aún no han decidido grabar con un nuevo impuesto las bebidas azucaradas y la bollería industrial en las islas y que esa posibilidad es sólo una idea que se debatirá con los empresarios, a quienes pide diálogo. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha defendido en los últimos días la necesidad de tomar alguna medida en esta materia ante los altos niveles de obesidad y sobrepeso de la población del archipiélago, no con el propósito de recaudar, sino de fomentar una cultura de alimentación más saludable. La idea de un posible impuesto a las bebidas azucaradas y a la bollería industrial, según ha subrayado, se enmarca en una revisión fiscal en su totalidad que prepara al Ejecutivo y que conlleva a analizar todo el sistema fiscal canario. Fernando Clavijo ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras asistir en las palmas a la tercera edición del Foro de Emprendedores, acto en el cual se entregaron las becas Philip Morris 2017, a los tres mejores emprendedores de las islas, concedidas a proyectos como una web de contratación de artistas o un salvavidas que se abre solo al contacto con el agua. La Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Telde organiza tres talleres gratuitos de informática dirigidos a jóvenes que se impartirán los días 17 y 24 de mayo y el 7 de junio. El primer curso tendrá lugar el miércoles 17 de mayo y versará sobre limpieza y mantenimiento de ordenadores de sobremesa. El segundo será un curso básico de edición de imagen y se desarrollará el miércoles 24 de mayo y el último de los tres talleres formará sobre el manejo del sistema operativo Linux y será el miércoles 7 de junio. Las personas interesadas deberán inscribirse en la Casa de la Juventud de Telde. El Ayuntamiento de Mogán ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a los estudiantes del municipio para gastos de movilidad y de alquiler de vivienda o residencia para el curso 2016-2017, en la cual ha repartido 100.000 euros a 139 estudiantes. Los interesados pueden consultar la resolución definitiva de la convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mogán o en su página web. La consejala de Educación, Pino González, ha señalado que 139 estudiantes que se están formando en estudios de primer y segundo de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, programas de cualificación profesional inicial, formación profesional básica, enseñanzas universitarias u otros estudios superiores, puedan ya beneficiarse de los 100.000 euros de ayudas invertidos un año más por el Ayuntamiento de Mogán. Los beneficiarios podrán justificar las ayudas hasta el 31 de julio y entre la documentación para la justificación será necesario ajuntar las facturas originales por los gastos de transporte, la copia del contrato de alquiler y facturas originales por el alquiler de la vivienda o por la residencia, entre otros documentos. La Feria Internacional del Mar, que se celebrará del 12 al 14 de mayo en la Plaza de Santa Catalina y el entorno del Muelle de Santa Catalina, contará con 91 empresas y 124 carpas expositoras. Se trata de una parada importante para los profesionales del sector náutico y marino, que aglutina bajo su sello a casi un centenar de actividades relacionadas con la economía azul. Durante todo el fin de semana se sucederán las actividades, que se enmarcarán en tres grandes bloques. Por un lado, las jornadas divulgativas que se realizarán los tres días en el Museo Hélder y que versarán sobre aspectos tan diversos como los océanos, la biotecnología de algas y plantas marinas, los cetáceos, el patrimonio naval o la arquitectura. Por otro lado, se engloban las exhibiciones gastronómicas que contarán con representantes de la Escuela de Hostelería de Las Palmas, así como los chefs de diferentes hoteles de Gran Canaria. Y por último, en el ámbito de las actividades náuticas y de ocio, un año más la lanzadera Bluebeard ofrecerá la oportunidad a los asistentes a FIMAR 2017 de realizar el trayecto en barco de manera gratuita desde el Muelle de Santa Catalina hasta el Muelle Deportivo, disfrutando de unas vistas diferentes de la ciudad. El Festival Internacional de Teatro de Calle Salpa Fuera ofrece hoy viernes y mañana sábado en la zona peatonal de la Avenida de Canarias y la adyacente Plaza de los Algodoneros, espectáculos aéreos verticales, chiflados artistas callejeros, música, pasacalles para todos los públicos y talleres para los más pequeños, para el desarrollo de su creatividad e imaginación. El programa de Salpa Fuera arranca hoy viernes a las cinco y media de la tarde con los talleres y sigue con el pasacalles a lo largo de la zona peatonal. La primera jornada del Festival de Teatro de Calle continúa a las ocho y media de la noche con el clown granadino, el gran Dimitri, que trae a Santa Lucía su espectáculo The Great Circus Show, en el que usa la idiotez, la pretensión, el humor absurdo y la ingenuidad como pilares básicos, y finaliza a las nueve y media de la noche en la Plaza de los Algodoneros con los italianos Eventi Verticali. Salpa Fuera abre la jornada de mañana sábado en la zona peatonal desde las diez y media de la mañana con los talleres infantiles, y el grupo Baton Road Dixieland pondrá música al festival, que llega a Santa Lucía convertido en marching band para ofrecer un pasacalles de música alegre, de melodías dulces y cautivadoras, tan representativa de la zona sur de Estados Unidos. La carrera de Gerson Galván está vinculada a la esencia misma de la canción romántica en todas sus distintas manifestaciones. Para celebrar sus primeros 30 años de historia, el cantante Gran Canario dará un concierto mañana sábado a las ocho y media de la noche en el Auditorio Alfredo Krauss, que sirve a su vez para ofrecer su tradicional concierto especial Día de la Madre, que celebra desde hace cuatro años en la isla. Gerson Galván tiene 120 canciones registradas en la SGAE, de las cuales solo 70 aparecen en sus trabajos, ya que ha compuesto canciones para muchos otros artistas, entre los cuales se encuentra el famoso Carnaval Universal, que le ha dejado derechos en muchas partes del mundo. Su interés por celebrar el Día de la Madre surge en 2014, cuando se le ocurrió celebrar un concierto de estas características, y cuando grabó el tema Es mi madre, que fue escrita para Agustín Pantoja en los 90 por Luis Gómez Escobar, y que ahora se ha convertido en la canción más solicitada por todos sus seguidores. La vida de Juan García Suárez, el corredera, una tragedia en toda regla basada en el texto del joven y talentoso autor local Miguel Ángel Martínez, será representada esta misma noche y mañana sábado a partir de las ocho y media de la noche en el Teatro Guiniguada, que acogerá una obra muy intensa y emotiva por la cercanía y universalidad de la historia. Dirigida por la veterana compañía Gran Canaria Profetas de Mueble Bar, el corredera llega a Vegueta tras un largo y exitoso recorrido, que comenzó en noviembre del pasado año en el Teatro Cuyas, donde se agotaron las entradas en las dos funciones programadas. El papel del corredera está representado por Miguel Ángel Maciel, intérprete argentino afincado en Gran Canaria, y su compañera en escena es la cubana Yanara Moreno, que cuenta igualmente con una amplia trayectoria profesional en nuestra isla. El tema musical Tres Timples de los Cofiones acompaña a la obra, cuya escenografía se caracteriza por tener un rasgo masculinizado, agresivo, fuerte y sonoro, con andamios de obra pintados de negro que recuerdan las rejas carcelarias de la historia. Las entradas se pueden adquirir al precio de 15 euros en la web entrees.es y en la taquilla del Guinea Gueda, y a 10 euros para estudiantes, jubilados y desempleados. Tony Cruz, director deportivo de la Unión Deportiva, lució su catálogo de regates ante los misiles de los periodistas en la presentación de la undécima edición del campus Unión Deportiva Las Palmas. No dio pistas sobre el nombre del futuro entrenador y dejó en manos del presidente Miguel Ángel Ramírez, las renovaciones de David García y Prince Boateng. Niega que existan ofertas firmes por activos del plantel que han brillado en este curso como Jonathan Viera, Mauricio Lemos o Roque Mesa, y comenta que están muy pendientes en la confección de la plantilla. Reconoce que se tiene cumplido a pesar de un final de temporada decepcionante en el que se encuentran descontentos con lo que ha pasado y comenta que hay aspectos que se tratarán de corregir para la próxima campaña. El lateral David Simón y Roque Mesa acompañaron a Tony Cruz en el acto y el lateral reconoció el impacto de presenciar la retirada de los aficionados en el minuto 70 ante el Atlético y adelantó que tratarán de convencerles con trabajo. Evaristo Almeida, corredor perteneciente al equipo Carpia Solo Runner Terror Trail y Kerstin Engelmann, alemana fincada en Gran Canaria del Trescon, se proclamaron vencedores absolutos del decimotercer medio maratón Macán. En las tres distancias programadas de 7, 14 y 21 kilómetros, tomaron la salida un total de 691 corredores de 825 inscritos. La organización compuesta por suboficiales y oficiales de la base aérea de Gandó, bajo la supervisión de la Junta de Educación Física del Macán, hicieron causa común para sacar adelante una prueba que sigue en el calendero de las mejores pruebas en asfalto de Canarias. En esta edición, sin la presencia en la distancia de 21 kilómetros de figuras destacadas del asfalto de Canarias, sería un destacado corredor de montaña como Evaristo Almeida, el verdadero protagonista, dominando la prueba de principio a fin y corriendo a un ritmo de 3,51 de media por kilómetro. Y en la categoría femenina, dominio apabullante de la corredora germana Kerstin Engelmann, que rodó a un ritmo de 4,14 el kilómetro, entrando por detrás del noveno clasificado de hombres, con un crono de 1 hora 29.01. El ruso Alexei Lukanuk, a los mandos de un Ford Fiesta R5, se adjudicó la Quality Next Day con un crono de 1.59.674, que le dio el privilegio de elegir lugar en el orden de salida para la primera etapa a disputar en la jornada de hoy. El vencedor de la pasada edición de la cita Gran Canaria mostró un alto ritmo de carrera en los 3 kilómetros del tramo de calificación y shakedown, lo que hace presagiar que será uno de los aspirantes a la victoria final, máxime tras el mal resultado logrado en la primera cita del ERC en Azores, que contabilizó un abandono por avería mecánica. Lukanuk fue el único piloto en bajar de la barrera de los dos minutos, ya que el segundo clasificado, el también ruso Nikolai Grissin, con un Skoda Fabia R5, paraba el crono en un tiempo de 2.00.305. La tercera posición fue para el piloto español del equipo oficial Peugeot Rally Academy José Antonio Suárez, que con un Peugeot 208 T16 hizo un registro de 2.01.009. Los hilos estarán hoy viernes en general nubosos y muy nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso en general, en especial en Tenerife y Gran Canaria, y mínimas sin cambios en las islas occidentales y en ascenso en las orientales. En el mar habrá componente sur o suroeste 3 o 4, marejadilla o marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. ¡Gracias!